¡Qué clase de maratón! Cuatro días. ¿Cuántos vinieron a los cuatro días corridos? ¿Cuántos trabajan mañana? ¿Cuántos no trabajan mañana? ¿Cuántos van a faltar mañana? Muchachos. Bienvenidos a la fiesta de la calle San Sebastián, en esta su cuarta parte y final. Gracias a todos los que hacen posible el municipio de San Juan por estas fiestas y por supuesto su alcaldesa y a los empleados que por supuesto hacen excelente trabajo. Mi nombre es Rey Agosto y me escuchan todas las mañanas junto a Lili Biscocho en Buenos Días, Estéreo Tempo en el 96.5 de tu radio. Les recordamos que hoy también se registraron más de 300.000 personas en las fiestas de la calle San Sebastián. Eso quiere decir que cuando usted salga por esas calles, suavecito, sin empujar, vamos a hacerlo bien, como buenos poricos, ¿verdad? Y a distinguirnos como pueblo, llegando a su casa, todo el mundo con calma. ¿Dónde está la gente de Caguas? La gente de Trujillo Alto. Ponce, ¿quiere gente de Ponce? San Lorenzo. Bueno, allá en la Ocataño, ¿dónde están? Me dieron poquito. Bayamón. Pues precisamente ahí nació nuestra próxima artista. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, como se debe, a una de las voces de Puerto Rico, la voz nacional, nuestra lucecita Benítez. ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Los muchachos se alborotan! ¡Buenas noches caminar! ¡Ay, tú tienes un caminado! ¡Que me tienes trastornado! ¡Y cuando bailas la murga! ¡Oye, mi vida, qué buena está! ¡Eso! 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 ¡Eso es la murga de Panamá! ¡Oye, muchachos, vamos a bailar! ¡Eso es la murga de Panamá! ¡Oye, yo quiero bailar! ¡Eso es la murga de Panamá! ¡Eso es la murga de Panamá! ¡Eso es la murga de Panamá! ¡Ana la de San Luis 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 No hay espacio ni caballado, ¿eh? 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 ¡Sácame ese tronco! Conta a mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Conta a mi caballo que está en la puerta de aquel camino real ¡Eso! Conta a mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Conta a mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Conta a mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Conta a mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Y esta es la Murga de Panamá Esta es la Murga y qué buena está Este es la Murga de Panamá Qué buena la cara que es la Murga mamá Este es la Murga de Panamá ¡Ey, chacuchu, chay, chacuchu, chacacacacha! ¡Esta es la boca de Cuadro! ¡Eso! 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 ¡Eso es la última! ¡Me quede corta! ¡Dale! ¡Una detrás de hostia! Allá por la seranía, por lo bien que me divertí, oyendo esa melodía, a una fiesta que yo fui. Allá por la seranía, por lo bien que me divertí, oyendo esa melodía. No era rumba ni ventene, ya que allí se divertía, ahora les cantaré lo que en el coro decía. Y ahí zumba y zumba, nene, candelina, 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 candelina leгу a yo. Hoy hay una rumba buena, la rumba buena, candelina, le guy en la barraобразión. Feliz, ay, qué esosa, bonita, pero feliz. Candelina leenga a yo, quiero que baile con todo, que la rumba se acjalmó, a una fiesta. Allá por la serranía, lo bien que me divertía Bailando esa melodía, no era rumba ni bebé Hoy lo que se divertía, y ahora les cantaré Lo que en el coro decía Bailando esa melodía, no era rumba ni bebé 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 ¿Qué viene ahora muchachos? Bailando esa melodía, no era rumba ni bebé 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 Se cojo cantera, se quedó dormida y no, apago la vela. Esto me enreda, no es cosa de juegos, traigan las escaleras y ya ven a lo contero por ti. El cuarto de nula, se cojo cantera, se quedó dormida y no, apago la vela. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, qué pasó con esa vela, tú la se quedó dormida, dormida viendo la novela. Y cuando el nula, se cojo cantera, se quedó dormida y no, apago la vela. En el barrio de la chachimba, se ha formado un sal pa' afuera, tú la pudo que salí por la ventana pa' afuera. Y cuando el nula, se cojo cantera, se cojo cantera, se cojo cantera. No apago la vela, no apago la vela. Y cuando el nula, se cojo cantera, se cojo cantera. No apago la vela, no apago, no apago, no apago la vela. Y cuando el nula, se cojo cantera, se cojo cantera.